qué dice mi gente bueno aquí venimos con otra reparación de esta base me la trajeron porque se le trozó un cable vamos a tener que ponerle el cable de la flecha hasta abajo como pueden ver ahí está el cable que se trozó y está bien al parecer esta base viene con los cables este no viene bueno normalmente tiene que venir el cable ha metido para adentro así tiene que venir pero los cables tienen que ir cubierto hasta donde salen ayuntan los valeros pero al parecer este toro viene así y pues se le trazaron los cables aquí está donde se le trozo el cable y tiene cortos la persona de este toro corrió con mucha suerte que no se le quemara el control las tarjetas y pues como ya conocen son los toros que vienen con con este tipo de clavijas pero por el momento si lo vamos a dejar vamos a arreglar nada más lo que lo que viene dañado que es el cable vamos a ponerle cable nuevo hasta allá abajo y le vamos a poner este la clavija nueva nada más yo creo que la de este lado la de este lado creo que es la del humo la de las luces los ojos están las clavijas que está el cable nuevo que le vamos a poner con el cable les voy a mostrar cómo como lo voy a poner lo que ya esté puesto ahorita todavía no andamos haciendo reparaciones al 100% esa base le dije al muchacho que me la dejara así para ver si puedo trabajar un poco así porque pues todavía no puedo levantar cosas pesadas entonces voy a tratar de arreglar así como está no más voy a quitar la tapa y voy a tratar de arreglarla y como siempre les digo para meter este cable por aquí para sacarlo allá siempre se batalla un poco siempre se batalla un poquito para para meterlos ese cable ahí pero pues no no voy a hacer mucha fuerza ahorita todavía no ando en condiciones de arreglar casi toros de levantar más bien cosas pesadas como por ejemplo pues esa base así así como está ahí a ver ahí la voy a poder arreglar no no ocupo este levantar nada ahí le dije que me la dejara así para poder este meter el cable y sacar el cable así que mi gente les voy a ir mostrando espero les guste este vídeo pues ahí voy a ir tratando de ya más adelante hacer más este reparaciones ya que esté un poco aliviado todavía no andamos al 100% les digo eso porque mucha gente me ha estado llamando pero pues voy a ir atendiendo los hay poco a poco tenganme un poquito de paciencia y ahí los vamos a estar ayudando así que continuamos vamos a quitar lo que viene siendo la tapa y y ya les voy a ir mostrando cómo poner el cable así que continuamos bueno mi gente ya quitamos la tapa como pueden ver este es el cable que vamos a poner como ya les expliqué otra cosa que estoy viendo que esta polea esta polea viene floja y de como pueden ver le voy a dar vuelta aquí seguir no se mueve miren hasta aquí haya tranca miren ahí está yo creo que anda floja hay que apretar los tornillos porque anda floja bueno en estos momentos vamos a poner el cable ese lo vamos a poner aquí y lo vamos a conectar de ahí y ahí se está moviendo esa tiene que estar apretada al momento que camina aquí la flecha tiene que caminar la esta polea y no está caminando miren hasta que atora ahí así que hay que apretar los tornillos porque anda floja bueno en estos momentos vamos a poner el cable ese lo vamos a poner aquí y lo vamos a conectar de ahí y de ahí y de allá así que continuamos ahí les voy a ir mostrando bueno aquí continuamos con el vídeo como pueden ver ya desconecte todos los cables ya se desconectaron ya vamos a sacarlos para arriba están de aquí está todo el té que le quitamos vamos a jalar los cables vamos a sacar todos los ese cable es cable citos vamos a sacar vamos a sacar para arriba y vamos a meter el nuevo así que continuamos así que mi gente ya sacamos el cable como pueden ver ahí está aquí está el que es del problema están los cables son los cables para conectar pero aquí están los otros así que mi gente vieron este esto este plástico tiene que ir cubierto hasta por acá sí y este nada más le dejaron un pedacito que así eso lo hacen para no batallar y no meter este cable porque para meter este cable hasta adentro ese se batalla un poco entonces las personas que fabrican eso lo hacen más rápido para que sé para que esté no batallar nada más meten los puros cables citos estos y eso es lo que viene ocasionando mire que hagan corto esto tiene que entrar para adentro todo este cable negro por ejemplo si metemos este cable tiene que entrar más o menos como tanto así hasta donde está el agujero hasta por ahí así y ahí le deja uno los cables largos para que salgan para afuera no sé si me entiendan hay cuenta que pela uno el cable por aquí así más o menos y el bule tiene que quedar con por aquí así y ya los cables tiene uno que sacarlos para afuera pero toda esa parte tiene cables y no se trozan aquí pero en esta ocasión como pueden ver le dejaron nada más este pedacito de cable afuera y esto lo dejaron con tal agujero y pues ahí se trozó así que mi gente vamos a seguir continuando con el vídeo en estos momentos voy a meter el cable y si mi gente bueno continuamos ya le pusimos este cable nuevo como pueden ver voy a mostrarles mire para que ustedes miren dónde está la la orilla del cable miren ahí se mira la a ver déjale enfoco un poquito más miren ahí adentro se mira que está la orilla del cable miren ahí está así debe de quedar ya que ahorita le voy a poner un aquí a los cablecitos unos este otro musulitos por dentro para que tenga más refuerzo y no se vayan a trozar así que así debe de quedar que el cable quede ahí en la orilla así como como se muestra y miren ahí así ahí se alcanza a ver miren ahí está la orilla del cable que tiene que ir cubierto de plástico hasta acá arriba así hasta que sale acá y este nada más un pedacito traiba como les vengo mostrando miren ese pedacito traiba prácticamente tendría que ir cubierto casi casi por aquí así más o menos de hule de este mismo hule para que para protección y no se hubiera rompido así que continuamos y ahorita ya no más voy a conectar tengo que conectar todos los cables y les voy a ir mostrando y te lo voy a poner a los cables que salen de fuera y digo perdón que vienen de adentro unos sublitos para que queden bien y ya habita nomás le voy a poner la clavija ya mérito está así que continuamos bueno aquí continuamos continuamos como pueden ver ya le pusimos estos zulitos por dentro y ahí está se lo pusimos por dentro estos zulitos para que no se troce para que tenga más resistencia dentro del agujerito y no se vaya a trozar así que mi gente en estos momentos voy a conectar todo para que quede listo continuamos bueno que continuamos ahora sí ya terminamos ya terminamos de conectar todo como pueden ver aquí le pusimos tape le pusimos estos para que no se aflojen las las conexiones para que queden más seguros más protegidos más amarrados como vieron le mostré donde le habíamos puesto los unos tipos este cover a los cablecitos aquí está donde salió y le pusimos en otro otro cover para que no se vaya a trozar y pues es ya es muy difícil de que se troce porque ya tiene el plástico en este plástico lo amarramos así para que no se mueva le pusimos esta clavija nueva esta clavija ya la traiba este creo que es para la cámara de humo y ojos y este es para el reparo así que mi gente ya quedó ya quedó reparado ya voy a poner eso para atrás vamos a ponerle la tapa para atrás este y lo vamos a calar así que nos vemos en el próximo vídeo ya el toro trabajando y otra cosa que les quería decir al control también le pusimos esta pieza porque ya se andaba desbaratando esta pieza también se la pusimos nueva viene siendo el giro ahí está se la pusimos nueva esta pieza así que mi gente nos despedimos con este vídeo ya no más voy a mostrarles cómo está trabajando el toro y con este bonito vídeo finalizamos así que continuamos gracias